No hay que darle Muchas vueltas al asunto Tú a mí me fallaste y punto Y bien que sabes el por qué no estamos juntos Buena suerte, aquí no es requerida Ya estás fuera de mi vida El estrés que me dejaste Alguien más ya me lo quitas Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba Tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir no me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería pero terminé contigo Porque me quiero mal yo Así suena la fuerza ráquida viejo Copa Leín Ramírez Y la banda de renovación pariente Que chingue su madre Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir no me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería pero terminé contigo Porque me quiero mal yo Se acabó ¡Esto se acabó se acabó se acabó se acabó!